¡Suscríbete al canal! Ok, hacemos... Hacemos esta muestra, haciendo lo que Simón dice. El morro es el mano, porque él se supone que terminó, pero no vi la barra mover. Estos morros. Ok, bueno, vámonos para aquí arriba. El Don Omar me va a matar. Aquí está José. Ok, se murió uno. No sé qué, pero... ¿Qué pasó? Ok. No sé qué. Nada, o sea, me salió la opción de recortar, pero no vi nada. Eh... Vale. Mataron a Andrés. Que viene cada mes. Bueno, entonces, ¿qué? No, claro. Entonces, ¿qué hacemos? Sospechoso. Ok. Pues sí. Mejor fue Don Omar, por favor. Pues al celoso, entonces, lo sacamos. Yo soy el extracurador. Medio loco en el coco. ¿Quién es Don Omar? ¿Eres tú, no? No, yo soy el doctor. Skip, venga ya, vamos. Nadie fue eyaculado. Voy a seguir a la... Siento que es José. No, chino yo por claro. ¿Para quién sabe? Ok. Bueno, el Manu ya tiene la sospecha de que es José. Ok, bueno. Aquí nos quedamos. Haciendo como que estamos haciendo esta misión. Creo que alguien viene a mi casa. Ok. Creo que alguien viene a mi casa. Ok, bueno, ya lo mató José. Ahí, Altunas. Perfecto, bueno. Esto es lo de Nick, eh. Nos esperamos. Esperamos. Chan. 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 Bueno. Eh... Supongo que... Se quedaron esperando en el reactor. Gigi Easy, supongo. Voy... De lo... Volar rico al cohete. Vamos. Bueno, ok. Pues prácticamente le dijimos a... El famoso José que... Nosotros seamos el asesino. Así que nos va a ayudar. Perfecto. Mira, aquí tenemos al Yaya. ¿Qué pasó? ¿Por qué se hizo? Bueno. A chuparla. Perfecto. Nos escondemos aquí en la esta. Ok. Bueno, ese es José. José está de nuestro lado. Aunque no sea... Nos va a ayudar a ganar esta partida. Saboteamos el oxígeno para que nadie vaya a ver el cuerpo. Perfecto. Ok. Ahí está la Macarena. Haciendo nada. Cualquier cosa culpa al azul. 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 Perfecto. Aquí podemos hacer una doble. Alison. Ven conmigo. Ven conmigo Alison. Ay. Bueno. Me chingo a detective. Dijo que entre ahí. Perfecto. Me meto en la alcantarilla. Y me salgo. Pues si. Que fue ALB. Ok. Eh... Mi compañera. Se llama. La hizo. Prácticamente no. No ha hecho nada ahora. Así que. Yo llevo. Yo ya llevo. Las keys. Ah bueno. Ok. Cuerpo muerto. Drex abandona la partida. Vamos a ver. Que es lo que escribe. A chuparla. Chuparla. A ver. Vamos a ver. Gato voto. Mira. Yo digo que el azul. Saludo. Vamos a sacar. Vamos a sacar al azul. No mames. Me escuchan. Me escuchan. Me escuchan. Ay ya. Es que se me bogeó mi computadora. No hay picks. No es serio. ¿Qué cosa decir? No voy a decir que lo. Perdón. Soy altónico. Uy. A ver. El verde y el capeo votaron por mí. Y eso que ni estaban. Y eso que Macarena ni se estaba moviendo. Ay. De modo. Me se tiró. Pero bueno. Se me tiró mi computadora. Ok. Cortamos la electricidad. Ahí está ese pendejo. ¿Qué hacen esos pendejos? No hay idea. No sé. Ahí están. Sin hacer nada prácticamente. Bueno. Digo. No. No. No se tracen. No se tracen. No se tracen. No sé. No se tracen. ¡Mira, mira! ¡Ven conmelo! ¡Ven conmelo! ¡Ah, mira! ¡Ni está haciendo nada en el azul! Es un crack en el azul, eh. Todo un crack en el azul, eh, bro. Todo un crack. Ok, aquí nos esperamos. Nos esperamos. 3, 2, 1... Mi compañero como que no hizo ni madres, wey. Sí, exacto. No hizo ni madres, exactamente. Mi compañero nomás mató a uno y ya. Bueno, a chuparla. Buenísima. Realmente hice más que tu pinche, compañero. Pues sí, de hecho, sí. Prácticamente hiciste más que mi compañera, wey. O sea, qué pedo. Mejor que la siguiente día te van a sacar, por favor. Sí, wey, a lo mejor si me sacan a la siguiente día. Ok, venga. Shhh, cállense ya, tíos. Vamos. Ok, man. Vamos. Es Camila. Vamos, vamos. Venga, impuesto a otro poco, otra vez. Bien. Ok, ok. Bueno, pues este... Yo también digo que es Camila. Va. Vale, que tengo un control. Uy, uy, bueno. Bueno, el amarillo ya se chingó, ¿no? Eh, ok, perfecto. Vamos por aquí abajo. Sí, wey. Estoy usando esto. No. Cállense de carajo. Vale, malo. Mmm. Ok, aquí hay tres. Aquí está Infamous. Aquí está el Nigar. Sí. Aquí está el Manu. Ok, yo por ahí no paso. Pues escuche que... Ok, ahí va mi compañero, prácticamente. Y... Le damos cuello al José. Es el negro. Ok. Yo siento que suene bien. Salimos aquí por enfermería. Vámonos de frente. Uy, ahí está el cuerpo del... Del blanco. Vamos a reportarlo para que vean que reporte el cuerpo yo. Ok, este... Encontré al blanco prácticamente ahí en cafetería. Es Germán. Es Germán. No, ¿yo por qué? No, es Germán. Es Germán. Es Germán. Germán, ¿dónde sabes si eres ahí? Es Germán. Es Germán. Es Germán. Es Germán. Es Germán. Estoy hablando. Es Germán. Ok. O Germán o Jaycee, decídense. Yo estaba en la gasolina. Estaba. Yo estoy muerto. Prendejos me traen ganas desde hace rato. Es doctor y mano. Ah, ahí vamos a sacar a Niga. Bueno. Es Germán. Es Germán. Es Germán. Es Germán. Vamos a sacar a Niga. Arriba el racismo, güey. Arriba el Ku Klux Klan, güey. La otoría. Yo entonces... Va, bueno, todo va. Entonces, si no es... Si no es Niga... Si no es... Saludos. Ah, vale, verga. Era el Foxy, güey. Ah, sí es cierto. Yo soy el Foxy, ¿no? Jejeje. Saludos. Vota por mí. Ah, malparido. No mames, malparido. Prácticamente se hizo tres kills, güey. No sé que... ¿Qué hagan? Pues tú me quisiste echar la culpa. Tú me quisiste echar la culpa desde el príncipe. No. No. Tú me empezaste diciendo... Es man. Ah, ya más de nuevo con las mamadas, man. No se me hace con las mamadas, man. No se me hace con las mamadas, man, ¿no? Tú. Débilo. A grande. Pero bueno, gente. Espero que les haya gustado estas tres partidas de Among Us tanto como vosotros. Si es así, ya saben, tocan la describanse para muchísimas más videos que estoy subiendo. La verdad, no sé de qué estoy subiendo. El canal está en proceso de renovación. Así que espérenlo. Les hablo de las Foxy Games. Y nos vemos hasta la siguiente. Bye, bye. ¡Custa Among Us! Y... ¡Súbala esa madre! ¡Vámonos a la verga ya! Que aquí se están peleando estos morros, güey. www.meside.com